Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis tráiler donde vamos a analizar el primer teaser tráiler de Star Wars Los Últimos Jedi, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues tal y como se rumoreaba y tal y como casi prometieron, en la última Star Wars Celebration, en el panel de Star Wars Los Últimos Jedi, se ha mostrado el primer teaser tráiler de este episodio 8 de Star Wars. ¿Qué nos podemos encontrar en el tráiler? No os preocupéis, de momento lo estáis viendo por aquí, pero lo vamos a analizar plano a plano para saber exactamente qué es lo que nos están escondiendo. En general nos encontramos con un tráiler bastante espectacular para lo que es, me refiero, normalmente los teaser tráiler no suelen mostrar muchísima información, ni siquiera los trailers completos de Star Wars, pero nos encontramos con bastantes escenas potentes y sin duda llevamos muchísimo tiempo esperando poder ver un teaser tráiler, ya que cuando se iba a estrenar el episodio 7, el teaser tráiler primero nos lo mostraron un año antes del estreno de la película, en esta ocasión hemos tenido que esperar aproximadamente unos 8 meses antes del estreno de la película, por lo que esta vez hemos tenido un poquito de retraso para poder ver estas primeras imágenes de Star Wars Los Últimos Jedi. En general a mí el tráiler me ha encantado, me ha parecido muy espectacular, sin duda es raro que yo vea el tráiler, porque por supuesto ya lo he visto más de una vez, es raro que yo vea el tráiler y no se me pongan los pelos de punta, porque me parece completamente alucinante. Con un dato muy concreto, el tráiler lo narra en esta ocasión Luke Skywalker y, atención, como ya sabéis todos, llevamos 34 años sin oír a Luke Skywalker, porque la anterior película la habíamos visto al final de la película, pero no la habíamos oído. 34 años esperando oír a Luke Skywalker, ha sido muchísimo tiempo, pero sin duda ha merecido la pena. Ahora que habéis visto el tráiler, vamos a ver exactamente qué es lo que nos esconde la película, bueno, la película, el tráiler plano a plano. Vamos a ir dejándonos cada plano para ver exactamente lo que esconde. Así que, comenzamos. Vamos con el primer plano. En esta ocasión nos encontramos a Rey completamente agotada, suponemos que por el entrenamiento con Luke Skywalker. La verdad comienza muy bien este plano, puesto que parece como una especie de roca y poco a poco se ve la mano de Rey y aparece Rey completamente agotada. Después vemos el cartel de Lucasfilm. El siguiente plano nos encontramos en este caso la isla, donde se encuentran Luke y Rey y Luke Skywalker de fondo diciendo respira, respira. Supongo que es en esta ocasión por parte del entrenamiento. Nuevo plano de la isla en la tercera fotografía que os dejamos y la frase de Luke Skywalker, solo respira. Vamos con el cuarto plano. En esta ocasión ya nos encontramos a Rey de espaldas, cuando es prácticamente de noche con una ola. Muy bueno. Y la frase de Luke, ahora extiende la mano. Vamos en este caso con el quinto plano, en el que ya vemos a Rey utilizar la fuerza y la frase de Luke, ¿qué ves? Vemos el primer plano de Leia. La verdad, después de la muerte de Carrie Fisher, ver a Leia en este episodio 8 va a ser muy, muy, muy impresionante. La vemos de fondo a parecer controlando todo lo que está pasando y de fondo se oye a Rey diciendo luz. Vemos la siguiente imagen. La verdad, muy, 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 muy impresionante. El casco de Kylo Ren completamente destrozado y de fondo la frase de Rey de oscuridad. Nos encontramos en esta ocasión una imagen en la cual vemos unos libros que están siendo iluminados. Supuestamente esos libros pueden llegar a incluir la leyenda de los Jedi o toda la historia de los Jedi, puesto que esa primera isla, esa isla donde están, podría haber sido la cuna del primer templo Jedi. Nos encontramos en esta ocasión un noveno plano en el cual hay un símbolo muy importante, que seguramente va a ser muy importante en la película, y de fondo Rey diciendo el equilibrio, el equilibrio de la fuerza. Finalmente, el décimo plano es completamente alucinante. Rey entrenando con el sable láser mientras Luke le está mirando. Yo creo que este plano era algo que todos esperábamos, que todos teníamos muchísimas ganas de ver, y por fin podemos visualizarlo. Después de poner que la película se estrena estas navidades, nos encontramos con una nave que está accidentada camino a una batalla. En este caso vemos las naves del Imperio, de las que eran del Imperio, ahora de la Primera Orden, detrás, y yo creo que esta escena va a ser clave. En el segundo plano nos encontramos todas esas naves de camino a la batalla, y en el siguiente nos encontramos a Finn, en una especie de cápsula de recuperación. Ya sabemos que Finn fue atacado por Kylo Ren al final de la anterior película, está muy débil, y vemos cómo está una cápsula de recuperación, pero seguramente se recuperará. En el siguiente plano nos encontramos a Poe Dameron corriendo con BB-8, en una nave que parece que está siendo, o un centro que parece que está siendo atacado, y en el número 15 una explosión cerca de la nave en la cual se iba a montar, que casi le da. En el siguiente plano nos encontramos al Alcohol Milenario, en acción, veremos en esta ocasión quién lo pilota, después de Han Solo vimos cómo lo pilotaba en esta ocasión Rey, o ya lo vimos también en la anterior película. En el siguiente plano una escena muy buena, Rey entrenando con el sable láser, porque de fondo por lo que se puede ver es la isla donde se encuentra con Luke Skywalker, o sea que en este momento no es ninguna batalla en un principio, sino que es entrenamiento. El siguiente plano es un plano de Kylo Ren con el sable en acción, muy bueno, sin duda, yo creo que aquí es una de las mejores imágenes que se puede ver de Kylo Ren, y ya de fondo Luke empieza a decir, solo sé una verdad. Este plano me mantiene un poquito... porque no sé exactamente, sale R2-D2, sale algo en llamas, y se ve una persona como arrodillándose de dolor, no se sabe exactamente quién es, yo no sé si es Rey o Luke Skywalker, no lo sé, estoy dudando entre esos dos. En el siguiente nos encontramos a la Capitana Plasma con su ejército, suponemos que en el mismo escenario del plano anterior. En el siguiente plano nos encontramos una batalla en el espacio que tiene pinta de ser muy, muy espectacular, y en la siguiente más batalla en el espacio. Finalmente nos encontramos con uno de los planos más importantes de todo el tráiler, Luke Skywalker, un plano precioso en el que dice, es hora de que los Jedi se acaben. Sin duda, este plano nos ha impresionado bastante esta frase, puesto que a lo mejor Luke está completamente rendido, y cree que es el momento de que los Jedi se extingan. A ver del título de la película, Los últimos Jedi, no creo que en Star Wars nos dejen con los Jedi extinguidos, sino sería algo muy, 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 muy malo, sin duda, algo fatal. Pero bueno, veremos exactamente de qué forma lo van evolucionando, pero aún así ha sido un teaser trailer completamente espectacular, alucinante, y supongo que tal y como pasó el año pasado, tendremos que esperar hasta el próximo mes de septiembre para ver el próximo trailer, pero bueno, de momento este nos va a ayudar muchísimo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este análisis trailer, si es así, dale al like, si no os ha suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again, y el próximo vídeo que salga, play again. ¡Chao chicos! ¡Suscríbete al canal!